Es importante conocer las características de las variantes que están emergiendo en nuestro país. Recientemente, un grupo de investigadores de la Cayetano Heredia ha reportado una variante que se llama C37, que ha emergido, o sea, es de reciente aparición, y que todavía tenemos que evaluar cuál va a ser el comportamiento en las próximas semanas y meses para saber cuáles son sus implicancias epidemiológicas. Esta y otras variantes emergentes ocurren cuando hay mucha transmisión, mucho contagio en una comunidad. Como hay muchos virus, el virus comienza a tener la posibilidad de mutar y estas variantes van emergiendo. Entonces, lo que tenemos que hacer para disminuir la posibilidad de que una variante emerja es disminuir los contagios. Esto solamente lo podemos hacer cuidándonos, con la protección respiratoria, la distancia social, y tratar de no salir de la casa si es que no es necesario. Las vacunas son una herramienta muy importante en la lucha contra el coronavirus y por lo menos hasta ahora, con la información que tenemos disponible, estas vacunas son efectivas para prevenir la enfermedad severa y muerte. También para prevenir las infecciones, pero las infecciones todavía pueden ocurrir, pero lo que sí sabemos que previenen es enfermedad severa y muerte, y eso es justamente lo que no queremos que ocurra. La vacuna Pfizer, la vacuna Sinopharm, la vacuna AstraZeneca, que están siendo utilizadas en este momento en el Perú, son vacunas seguras y efectivas para el coronavirus, para esta y otras variantes que están circulando. Es por eso muy importante continuar la campaña de vacunación. Y otra cosa que es muy importante es continuar la vigilancia genómica, que quiere decir continuar viendo cómo estos virus y estas nuevas variantes que están emergiendo y las anteriores que hemos tenido van apareciendo en nuestro país y cómo se van a comportar para saber qué medidas debemos tomar en el control de este virus que tanto daño nos está ocasionando. ¡Gracias!